Entonces, justo propio del engaño de la... ¿Así? Sí. Voy por mi cordito. Para que se vea. Checa, sí. Proprio el engaño de la... Que sea la evolución... Sí, parece. Sí, está bien. Que sea la evolución del trueque. Estas son las cosas. Entonces, había trueque, luego se pasó a usar oro, luego se pesaba el oro. Luego de pesar el oro, alguien hizo la moneda, diciendo que estas monedas equivalen a 3 gramos de oro. Y el contenido era 3 gramos de oro. Y hasta aquí, digamos, no es un gran problema. El problema empieza a ser con la moneda fraccionaria. O sea, yo digo que estos valen 20 gramos de oro. ¿Y cuántos oros hay aquí adentro? Esta se llama reserva moneda fraccionaria. También pagaban con sal, ¿no? Sí, sí, sí. También pagaban con sal. Pero ahora estoy hablando de la evolución del trueque. De cómo nos hacen creer que la moneda... Luego de la moneda así, se pasó a un papel. Digamos que si esto era moneda fraccionaria, tenía una parte de oro. Esto no tiene nada en estos papeles, pero te permite ir a cambiarlo con oro. Y de hecho estaba escrito, pagará a la vista al portador. Esta frase que yo desde niño no entendía qué significaba. ¿Quién sabe qué significa? Es que esto era una obligación para el Banco de México. Sociedad Anónima. Mira cómo está escrito claro. Que el banco tenía que cambiar estos a cambio de peso en oro. Digamos, esta era la promesa que ellos, como si yo iba a comprar algo con Juan José, que vende materiales de limpieza naturales, y le pagó con un papelito prometiéndole un día de mi trabajo en turismo en Italia. Entonces, él con este papelito regresa conmigo y yo tengo que darle el trabajo. Es una obra de servicio. Un contrato. ¿Eh? Un contrato. Un contrato. Un acuerdo. El dinero es un acuerdo entre un grupo de personas para usar algo para facilitar el trueque. Y entonces, quitaron estos. Ya no tienen compromiso los bancos de pagar oro. Pero sí, ¿cuántos billetes se habrán imprimido en estos siglos? Prometiendo a cambio oro. Es increíble la cantidad de eso. Es como si yo hubiera prometido miles de años de servicio turístico en Italia, que nunca puedo completar, porque no existe. Y entonces pasaron a hacer estos billetes y ahora el número electrónico y la tarjeta. Y esto nos lo pintan como mejoría. Eso es para ustedes ahora. No tienen que estar atrasados en hacer el trueque. Esto es la desinformación total que tenemos. Porque de hecho, el dinero es la... En lugar de hablar de la evolución de la moneda, hay que hablar de formas de intercambio. Formas de intercambio. Y no poner una arriba de la otra. Entonces, en la forma de intercambio tenemos el trueque directo. O sea, un celular por el vaso. Si yo quiero intercambiar el celular por el vaso, con Ramón, está bien. Y se llama trueque directo. Luego, otra forma de intercambio es el multitrueque. Esto es importante conocer porque nos hacen creer que solo trueque es. No es un multitrueque. O sea, es... Yo quiero el vaso. Pero Ramón no quiere el celular. Entonces, ¿qué hago? Me entero que a Ramón le interesa la mamila. Entonces, voy con Jui. Jui me cambia el celular por la mamila. Jui acepta. Yo voy con Ramón. Le doy la mamila. Y me da el vaso. A mí la mamila no me interesaba. Pero me interesaba el vaso. Así que, solamente acepté. Hice el primer trueque directo. Para conseguir la mamila. Para lograr mis vasos. Esto es el multitrueque. Y es fundamental entender este paso. Porque el dinero es un multitrueque. O sea, entre ahora nosotros. Nos ponemos de acuerdo en decidir. Qué objeto utilizar. Para facilitar el trueque. Podemos decidirnos. Decirnos de usar una foto. Como estas. O más chiquita. Como puede ser esta foto. De una obra de un pintor maya. Tú, mi amigo. Podemos decidir que cuando no se puede hacer el trueque directo. Es importante esto. Cuando no se puede hacer el trueque directo. Y cuando no se da crédito. Porque también yo había. Si Ramón me hubiera dado crédito. Me hubiera dado el vaso. Y diciéndome. Cuando vas a tener marco. Algo que me interesa. Te lo pido. Así que. Ve. Que el dinero no sería así fundamental. Sirve. ¿Por qué no nos damos crédito? O no hacemos el trueque directo. O no hacemos el multitrueque como objeto. Por la coincidencia. Por la coincidencia. Sí. De intereses entre. Quién da y quién recibe. Y entonces de una forma. El dinero suje con estos. Con estas facilidades. Con estas funciones. Con estas cuatro funciones. Común medida de valor. Común. No solamente con medida de valor. Porque yo también. Para hacer el trueque con. Con Ramón le pido. ¿Cuánto vale el vaso? Y si él me contesta. ¿Vale medio costal de maíz? Y yo me quedo. ¿Y cuánto vale medio costal de maíz? No. Vale. Una bolsa. Una planta. Dios. No. Dime algo. Que pueda entender. Algo común. Entonces se usa en México. El peso es mexicano. En Italia se usaba la lira. Y ahora se usa el euro. En Brasil se usa el real. Es un acuerdo entre un grupo de personas. Entonces. Común medida de valor. La otra función es. Medio. Forma de. Medio de intercambio. ¿Cómo lo estamos diciendo? Decidimos que estos papelitos. Porque nos gustan las imágenes. Lo usamos para facilitar el trueque entre nosotros. O sea. Fernando intercambia café aquí en los restaurantes. Víctor intercambia servicio turístico. Miguel intercambia cerveza de amaranto. Ahora no sé lo que producen. ¿Aceptan estos papelitos? O mejor. Dado que estamos hablando de Tuming. Que si estamos aquí es gracias a Tuming. Y gracias a mi pareja que trabaja aquí ahora en Oaxaca. Y entonces. Decidimos aceptar estos. ¿Y por qué lo decidimos aceptar? Porque sabemos que otro lo acepta. Solamente por eso. Por eso ahora si yo quiero pagar con quetzales guatemalteco. Y ya se encuentro problemas. Le digo. Mira es dinero. Es un quetzal. Es dinero. El banco lo acepta. No. El banco. Pero aquí si yo intento comprar un tamal o pagar con. No. Un quetzal. Un quetzal. Le digo. Pero mira es dinero. Ok. Es dinero. Pero yo no lo acepto. Entonces. Y funciona igual con el Tuming. Son ustedes a decidir si vales. Acetándolo. Entonces esta es la segunda función. Que también es parecida a la forma de pago. Pero. Es un poco diferente. Porque la forma de pago. Es la mejor forma para imponer una moneda. O sea. Yo digo que si ustedes no respetan las leyes. Tienen que pagar una multa de 100 Tuming. Y si ustedes no tienen 100 Tuming. Bienvenidos. Hay que buscarlo. Por eso se empezó así. Porque la gente. No fácilmente empezó a aceptar el papelito. Dice. No. Yo quiero algo del baguera. Pero una vez que aprendieron. Que con este papelito. Podía pagar multas. Podía pagar impuestos. Para moverse. Para viajar. Pasar de un estado a otro. Solamente se aceptaba la mercancía de los bancos. Y claro que la gente empiezan a decir. Ok. Te acepto. Te doy trigo. Café. Obsidiana. O mi tiempo. Mi sabiduría. A cambio de un pedacito de papel. Sin valor real. Pero. Me va a servir. Por pagar multas. Esta es la función de pago. Y la cuarta función del dinero. Es. Forma de depósito. O sea. Hay que prevenir. Algunos problemas. Accidentes. O uno quiere salirse de viaje. O uno quiere construir una casa. No sé. Va a gastar más. Entonces dice. Ve. Ahorro. Entonces es una forma de ahorro. Y claro. Uno tiene que ahorrar. Algo que no sea perecedero. Porque si yo ahorro lechuga. No me la como hoy. No, no la ahorro. Después de una semana. No. Entonces por eso. La función del dinero. La pueden asumir varios productos. Pero automáticamente. Los productos. Que tienen más valor. Son los que duran más. Y por eso en América. Ha dominado. Los caracoles. Las conchas. Ha sido la forma de dinero. Más apreciable. Porque no se echan a perder. Tiene valor estético. Valor musical. Ritual. Se toca. Ches. Luego. No solamente la concha. La sal. Como decía el amigo Víctor. Porque con la sal se conserva el alimento. Entonces esta es la gran importancia de la sal. Claro. Obsidiana. Porque tiene valor energético. Plumas. Leña. Para calentarse. Y claro. Comida. Pero sabiendo que. Ya se la va a aceptar. Ok. Te acepto semilla de cacao. Pero no lo voy a guardar. Por 10 años la semilla de cacao. Me la voy a usar. Y entonces. Es dinero. O sea. La función de dinero. Hay que entender bien. Cualquier cosa. La pueden desarrollar. No es solamente que sea. Los mercancías. Yo subrayo que es una mercancía. Que son los grabados del Banco de México. Hemos delegado este poder. Y todos aceptamos este único acuerdo. De usar como unidad de valor. Que podría estar bien. Pero como forma de pago. Como facilitador de trueque. Solamente. La mercancía de los bancos. Y el problema surge. Si esta. Tiene un costo. Y si el costo de esta mercancía. Es justo. O muy elevado. Porque. Yo chances. Necesito hacer café. Y rento una máquina. Para hacer el café. Porque digo. Si. Me la voy a rentar. No puedo comprarla. Pero si. ¿Cuánto me costa? Si uno me dice. Que la renta es altísima. Dice. Mira. Me la compro. ¿Por qué? ¿La máquina de café es tuya? ¿O la renta? Es nuestra. ¿Eh? Es nuestra. Es nuestra. Sí. O sea. No tendría sentido rentarla. Pagar. Y entonces. ¿Cuánto costa. La renta del pesos? La renta de interés. ¿Eh? La renta de interés. Eso es. La pregunta de. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa el dinero? Hay que entender. ¿Cuánto costa rentar. El pesos. Al Banco de México. ¿Cuánto costa rentar el euro? Al Banco de México. ¿Cuánto costa rentar el dólar? Y es fácil saber el costo. ¿Por qué es el interés? Porque si yo compro una videocámara. Videocámara. O me prestan. La videocámara. Ayúdala. La presto a Juan. El seis. Mañana. Pasado mañana me la devuelve. ¿Por qué la servía? Emanuel me. Juan José me pide. ¿Cuánto es? No. Tranquilo. Nada. Entonces fue un préstamo gratuito. Si. Pero claro. Él me la guarda seis meses. Le pido a Emanuel. Dame 500 pesos. Yo la necesitaba. Y me quedé sin por seis meses. Pero si yo le pido a Miguel. 20 mil pesos. Miguel me dice. ¡A cómo, ratero! Se la pidió cámara. No sé cuánto vale. Me la regalaron. Vale seis mil. ¿Por qué? Esta es la situación que estamos viviendo. Piense que rentar 100 pesos. Al taso del 20%. Después de 25 años. ¿Sabes el precio cuánto se ha vuelto de la venta? La renta. 100 pesos al 20%. Que si fuera un 20% sencillo. Sería 20 pesos. Por 25 años. 500. 500 pesos. Más los 100 inicial. Son 600. Eso es el precio con un interés sencillo. Un interés sobre interés se ha vuelto a 10 mil. Y se dice. Por eso igual. Hay una cierta clase que. Que gana mucho como por ser conectores de renta. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Solo por tener el poder de gestionar la monopolía. Y dice. Renta, renta, renta. Que tienes que dar. Por el hecho que todavía se posiciona. Igual es como una monarquía. Dictatura. Dictatura. Pensando. Dictatura. Más que monopolio. Dictatura. Como en 1500. Pero también los financiadores de Colombia. De los viajes. Viajes. También los reyes. Hacían un papel de compañía. Bueno. Ahora. Tú tienes una compañía de exploración. Y me tienes que pagar 20% por hacerte el papel. Es la misma cosa. Sí, sí, sí. Es el papel. Papel. Y de hecho con la conquista de América es interesante. Porque yo no me creo el cuento que ha sido invadido en 1492. Han llegado antes. ¿Cómo es posible? Y después de la conquista. Hay algo interesante. Los puertos únicos. La mercancía. Podría salir de Europa. Solamente de Cádiz. Podría entrar en América. Solamente de Cartagena y Lima. ¿Cómo es posible? Porque a través de estos salida y entrada. Cobraba impuestos en moneda. Así que obligaron a la gente de América aquí. A usar monedas. Porque si no tu mercancía no podía salir. Y claro. Contrabando era más que permitido. Pero a ellos no les interesaba impedir el contrabando. Le interesaba imponer el uso de la moneda. Fíjense que por 300 años América no existía. Y se puede creer que por 300 años no se hayan enterado que había un clima diferente. Personas diferentes. Cultura diferente. Comida diferente. No puede ser. Entonces fue planeado. También para no decir la cantidad de oro que había en América. ¿Por qué el valor de Europa del oro? Se había bajado. Imagínense con todo el aploro de América que han traído a Europa. Que han usado para hacer monedas. Porque a la época sí hacían monedas. Y también le ponían menos. Pero es un robo tremendo. Y claramente si los puertos están en Lima. Asia. La ruta de Filipinas a Acapulco. Es antes de las conquistas. Claro, no quieren hacerlo. ¿Por qué estos? Salía un poco del tema, pero es importante. Crearon el Imperio Inca en América del Sur. El Imperio Azteca. Son creaciones de 1300. Y el Imperio Inca tomas cuatro medidas para controlar la demanda y la oferta. Control de la población. La población no podía moverse. Sin pagar algo. Control de la salud. Contar cuántas cosas había. Cuántas vacas. Cuántos árboles. Cuántas plantas de cacao. Porque tabaco. Luego almacenar todas estas cosas. Y la cuarta. La distribución. Esta resulta la cuatro reforma de un Inca. Ahora Chapu... Chapu... No, Chapuquepec es. Chapuquepec. Y piénsense. Con el control de la distribución. Ellos tenían el control de todo. Podían dar a quien respetaba estas leyes. Más. Porque la ley era. Primero la comida por Dios. Luego por el Inca. Y luego por el pueblo. Pero el rey Inca decidía todo lo que era. Estas cuatro reformas. Destruyeron el trueque y el teque. Y se echan la culpa a los Inca. De haber hecho estas reformas. Que son en pleno estilo europeo. Hay un libro. Sobre el mercado. De los Aztecas. Los comerciantes antes de la invasión. Entonces miren. Hay que controlar la demanda y la oferta. Y ahora nos hacen creer que estamos en crisis por falta de trabajo. Cuando el trabajo no está faltando. Imaginas cuánta promoción necesita Fernando de los restaurantes. Cuánta promoción necesita un cantante, un pintor, un artista. Cuánta persona necesita ayuda. Los viejos, los niños. El que está trabajando con los inmigrantes. Lo que está faltando es retribución en pesos. Por eso crear otras monedas es una manera para reducir la falta de liquidez. Y la gran diferencia no es solamente el interés. Es el interés. Pero, ¿por qué estos valen más de estos? Esto tiene un respaldo legal. Esto no, ya no. Esto es interesante. Este ya lo perdió. Entonces, es lo absurdo. Es lo absurdo. Empieza, uno ahorra lechuga y luego se echa a perder. ¿Y qué pasa si uno ahorra esto y luego se echa a perder? Se devalúa. Se devalúa. Pero digamos, sacamos un billete. Un billete que tiene valor legal. Se supone que el peso está respaldado en oro. Se suponía. Porque estaba escrito, pagaré a la vista al portador. Antes del 94. Porque esto duró hasta el 94. Ahora el oro. Ahora le quitaron. Le quitaron el respaldo en oro. Ya no viene escrito. Ya no viene escrito S.A. Se quitaron la sociedad anónima. Claro, porque la sociedad anónima era responsable de oro. Tenía que entregar oro real. Pero es interesante porque son realmente sistemas de valores, ¿no? Todos. Niveles de confianza en ese sistema de valores. Porque si te fijas, como la moneda de Europa estaba funcionando 100% por deuda, ¿no? Contrato, eso quiere decir que me vas a pagar 100% seguro, ¿no? Y en América también había la reciprocidad, que era otro sistema de valor. Pero en todo este oro ya hay la comprensión que me vas a devolver. Porque había ese sistema de valor que estaba entendido, ¿no? Eso lo que hay entre los dos culturas no... También tienen valores comunitarios. Yo aporto algo a la comunidad. Ese es lo que voy a necesitar. Los productores de zapatos vivían juntos, los de maíz, vivían juntos. Trabajaban en el mismo lugar para compartir ese instrumento, no para competir entre ellos. Y cuando el zapatero había hecho una cantidad de zapatos suficiente, bastante, iba a ayudar al campesino, iba a ayudar a él de pan. No es que se quedaba ahí con las manos cruzadas esperando vender zapatos. Entonces, el valor económico era inferior al valor social, valor comunitario. Mandaba. Ahora no. Estamos viviendo en un individualismo tremendo. La comunidad y la familia también es un concepto individualista, ¿eh? Porque estamos hablando de familia de dos personas, tres. No familia de 15, con todos los nietos, con los abuelos. Entonces, hay que regresar a la confianza. De hecho es, porque si esto tiene valor legal y también tiene valor espiritual, digamos. O sea, es sagrado. ¿En qué sentido es sagrado? Porque la iglesia lo acepta. Y no solamente lo acepta, lo promueve. Te pide el diezmo. No te pide dame maíz, dame frijol, dame el 10% de tu salario. O sea, te pide pesos. Y el otro valor que tiene esto es un valor bancario. Porque si yo voy en Europa, no todos los bancos, porque ya, pero a mí no cambian. Esto lo puedo cambiar con dólares aquí. Entonces, esto tiene valor legal, que por una cuestión de la palabra griega, nomos, es valor numismático. O sea, tiene el mismo valor de la estampilla, ¿eh? ¿Dónde están? Esto y esto tienen el mismo valor legal. Porque, pasen, ¿eh? Esto, ya lo sabes. Pero hay una estampilla que vale 11, una que vale 1 y una que vale 6, del mismo tamaño. ¿Cómo es posible? O sea, yo hago una pintura así, 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 a verá. O sea, no puedo hacer la mincha. O le hago artísticamente, pero ahí es conducida industrialmente. Es un valor numismático. Y si uno quiere, podría pagar con estos. Sí, el café, ¿cuánto costa aquí? 15 pesos. 15 pesos. Te doy tres estampillas de 5, ¿no? Tú dices, está bien, ¿por qué la voy a usar para mandar algunas cartas? O sea, mire cómo dinero puede ser cualquier cosa. Claro, esto tiene valor numismático. De la palabra griega, nomos. Claro, valor espiritual de la iglesia, valor bancario. Y esto no tiene ninguno de los tres. Pero tiene valor comunitario. Es la comunidad que le da valor. O sea, es un gran reto. Es un gran reto, sobre todo en el siglo XXI, donde no hay confianza. La última cosa es esperar que el otro te ayude. Pero yo, si estoy aquí, es porque desde 2004, 2010, vine seis inviernos por hacer una investigación sobre mi tesis. Que era una excusa. Porque yo trabajaba en turismo en Semana Santa, al día de muertos. Me venía a México con el euro. Lo cambiaba, lo triplicaba, cuadrucaba. Y apoyaba a un grupo de pintores maya. ¿Qué ha pasado? En estos años, dado que yo tengo contadoría y siempre se ha apasionado de matemática, de forma de ahorrar el dinero, he visto que no se ha trabajado gratis acá, en estos inviernos. Pero lo que he recibido a cambio, ha sido tan muchísimo. Y he pensado, sin hacer muchos cálculos, muchísimo más que si yo hubiera cobrado acá. Porque con el sueldo que hay acá, ¿cómo hubiera podido cobrar? Entonces dije, es mejor trabajar por la comunidad, no buscar retribución en estos, sino buscar otra forma de retribución. ¿Por qué si lo pensan? Cuando busca retribución en estos, hay que pagar impuesto. Entonces, te dan 100 pesos y luego te quedan 50. Luego, te lo roban. ¿Puede robarlo? O lo pierde. No puede decir, esto de la espillita era mío. Si yo pierdo uno de estos, puedo decir, eras mío. O si pierdo algo, una libreta. No se pierde esto, ¿cómo puedo decir que eras mío? No, era el número, era 7-6. Y luego se devalúa. Hoy, con 50 pesos, digamos, compro 5 tamares. De aquí a 5 años. Uno. No, al principio de año. Desde el principio de año. Entonces, puede ser lógico. Trabajar por una mercancía, por un papel, por un grabado que es de los bancos. Que tienen que pagar impuestos. Se devalúa, te lo roban. No es racional. Pero eso era un crítico que vi de unas monedas alternativas. Que la moneda no desvalúe bastante para que sea circulado a una velocidad bastante. O sea, algunas monedas están pensadas para que solo funcionen en un mes. Para asegurar que nadie se lo va a ahorrar. Y el mes se va a meter para seguir circulando. Pero también es más fácil, se podría basar en semilla de cacao. Porque no es que ahora tú intercambias, digamos, un kilo de cacao con dos kilos de café. O no, a ver, no es que de aquí en 10 años con un kilo de cacao compra 50 kilos de café. Habría que pasar, no, ya hay una moneda en Chile que estaba basada en kilo de pan. Moneda cumple, basada en kilo de pan. Entonces, forma de hacer... Yo creo que vale la pena la reflexión porque, o sea, ¿de dónde comienza? Dice, bueno, se estaba respaldado en oro. Porque el oro tiene un valor antiséptico, o sea, bueno, es por todas sus características. Y que si lo estableces como base, es más, si tú circulas en vez de papel o planta, entonces no se deprecia, sino cumple una función diferente, ¿no? Que es la que genera, se genera valor porque en el mercado de metales tiene un valor. A veces, bueno, estamos en otro mercado y es más complejo, ¿no? Pero al fin de cuentas porque tiene valía. Si todos quisieran café, ahorita que hay problemas de café con arroya, de arroya, si escasea, el kilo no te va a salir como te salió hoy. Pero, pero se puede justificar, pero la cosa del oro y de la plata, ¿cuál es? ¿Qué es escondido bajo tierra? Entonces uno no puede decir que el cacao no creció. Mira, vamos a ver las plantas con el oro, la plata y ahora el petróleo. Porque ahora después que se quitó el patrón oro, el dólar se quedó funcionando, sustentado por el petróleo. Pero son materiales que no veíamos. Ellos no pueden decir que tienen mil kilos de oro. Mas será verdad. No, no te lo hago ver porque hay seguridad. Te lo hago ver solo una parte. Mira, aquí ven los primeros diez kilos y abajo, ¿eh? Hay lo demás. Vamos a checar. No, 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 no. Y después no te dicen que hay mil kilos de oro. Dicen que hay diez millones de kilos de oro. Y entonces por eso, y luego, ¿cuál fue la ventaja de usar el oro? Porque cuando yo escribía al principio dije, te compro los productos, a cambio te prometo un día de trabajo en el turismo, yo no puedo prometer 20 millones de años. Tengo que demostrarlo. ¿Cuántos puede vivir tú? ¿En cuánto tiempo? Mientras con el oro sí. Y entonces, no, y... Con el oro sí, pero la gente con el oro no lo usaba por hacer cosas. ¿Cómo, señor, ahora le prometo un día en Italia de turismo? Pero lo puedo prometir a todos ustedes. ¿Pero cuántos de ustedes van a venir en Italia? Y así es el mecanismo. La gente usó el papelito que equivalía a oro. No iba a cambiarlo por oro real. No cambiaba con cerveza de amaranto, con barbacoa, con libros. Así que los bancos empezaron a hacer más y más promesa de oro sin saber que no tenían que respetarlos hasta llegar al punto de decir ya ustedes, de hecho, se quitó el patrón oro pero el billete funcionó, siguió funcionando porque ellos dijeron, ok, ya no lo puede cambiar en oro pero mira, sale afuera con esto, lo puede cambiar con miles de cosas. Y entonces, ¿quién es a dar el valor a estos? Nosotros, nosotros, el pueblo, los productores reales artesanos y campesinos, son la base más fuerte el que transforma la comida, el que dan la comer el que construye en casa y viene, el que ayuda son la base más fuerte. De hecho, la parte contraria es el artesano de las sillas tarda un día en hacer la silla y no puede cobrar más de 200 pesos por su trabajo pero, ¿cómo? Si estuviste durante 8 horas pegiendo la silla ¿cómo te van a dar 200 pesos? O el señor que está picando piedras durante 10 horas le dicen 200 pesos es lo contrario, precisamente. Nosotros depreciamos el verdadero trabajo. Y el profesor universitario, el gran médico especialista el político, o sea, cobran por hacer... Claramente, ¿por qué cobran mucho? Porque el mismo sistema bancario paga a ellos mucho y también es una forma, pagaste la universidad para seleccionar también a las personas quien tiene dinero puede seguir teniendo más dinero entonces le cobro una universidad privada a 50 mil pesos anual y luego, ¿trabajo hay, sí? por las personas que han salido de la Ibero esto, es un juego, es un... redondo Sí, es un... De hecho, la gente paga estos a la universidad sabes que al final es un pedazo de papel pero esto lo tiene reconocimiento creando Tumi dando valor es una fuerza entonces, por eso los compañeros de Tumi hicieron el Tumi lo más sencillo que se podía o sea, empezaron sin ser puristas solo comida orgánica ¡No! aceptamos lo que es porque es un 10% entonces en Espiral de la Cruz hay abarrotes y abarrote vende Coca-Cola algunos escandalizan ¡Oh, no! ¿Cómo se puede comprar con Tumi la bebida del capitalismo? Mira la persona se gana de vivir vendiendo esto si entra en el proyecto aceptando un 10% hay que agradecerlo ¿Y por qué la persona acepta vender Coca-Cola que no produce con Tumi? Cuando dices ¿Por qué lo va a usar como pesos? Le entra en la venta de Coca-Cola pero cuando va a comprar la carne o la verdura en lugar de pagar con puro pesos paga con el Tumi que ha recibido vendiendo una Coca-Cola entonces el problema no se pone porque sobre todo las monedas sociales comunitarias ponen muchas cosas ponen cobro para entrar o cobro también para seguir adentro Pero además lo importante es que no se pare el comercio ¿no? O sea, el Tumi no está para parar el comercio el Tumi es para dejar fluir ¿no? Para dejar fluir las cosas si la moneda de cómo se hablaba de la forma de de medio de intercambio sirve para facilitar el trueque y ahora no ¿por qué la gente no quiere venderte su tiempo? Solamente esto acepta Bueno, le siento más claro cuando yo quiero pagarte con quetzales No No es dinero No, yo acepto solamente los grabados del Banco de México Y por eso estamos en crisis ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué ellos como el agua abre la liquidez y por abrir la liquidez ¿qué significa? Le bajan el precio del dinero O sea, la renta de mil pesos de intereses es de uno, dos, tres por ciento es bajo y no es muy alto y también te lo te ayuda en el año Entonces, permiten que un país se desarrolle a este nivel ellos tienen el control que dependiendo del precio de la renta del dinero tu economía ¿mejore o no? Piénsese ahora digo, Fernando que al restaurante aquí se tiene la deuda con el banco al cinco por ciento a ver aguanta pero hace el banco empiezan a subirle no, no, no ya quince veinte por intereses sobre intereses la mayor parte de la ganancia de Fernando tiene que ir al banco entonces baja el salario sube los precios y esto es debido a la consecuencia del préstamo del banco y esto tiene que entender como los países entre capitalistas durante la guerra fría han crecido México también apoyaba Estados Unidos entonces ha crecido termina la guerra fría no es una coincidencia propio dejaron cerraron empezaron a cerrar el agua ya no empezamos a subir el precio del dinero del interés y también quitamos el valor de los cheques porque si lo piensas si cada uno de nosotros a veces esto de una forma son cheques hechos por Espinal Veracruz son cheques que sabemos que no tienen cobertura en pesos porque no podemos ir al banco a cambiarlo pero nada más circula entre nosotros si yo le pago ahí con un cheque de 5 mil pesos y él no va al banco a cambiarlo pero logra comprarle ahí con el mismo cheque le funcionó Ramón compra a Miguel Miguel a Alex entonces cheques el dinero son cheques son promesas entonces son formas entonces en cheques yo me acuerdo soy de 72 la gente pagaba con cheques luego terminó la guerra fría no confía en el cheque ya varios cheques y luego había jubilación fácil te jubilaba rápido con 16 años en Italia te jubilaba 16 años es algo con una mínima pero luego si eran 16 años en el servicio militar era doble era de y si era volando había formas para aumentar liquidez en la sociedad tremenda esto de hecho y se hicieron la América Lira hicieron la América Lira para aumentar la liquidez la América Lira estaba escrito hecho en Italia pero de propiedad de Kirchner hicieron los mini cheques hicieron de todos para que la gente pudiera aumentar el intercambio y claro esto nos ha permitido 60, 70, 80 que los países la economía se desarrollara como los 30 años mágicos de México luego se da un corte a todos se empieza a echar la culpa a otros a las privatizaciones a ellos no ellos sencillamente en cualquier grupo la persona que tiene el control del crédito que le puede subir o bajar el precio a ti te lo vendo barato a él le vendo caro el crédito porque de eso tiene un control absoluto lo que dijo el varón Rothschild permítame tener el dinero el control de la creación del dinero no me importa que no hagan las leyes hay una función hay una función que veo bueno un parte de ese de renta igual interés que funciona muy bien y es igual una construcción de valor o una construcción de motivación el momento que te doy el dinero tú sabes que el veloj el tiempo va que tú ya estás en el veloj y ya tienes que encontrar atraer una circulación hacia ti para pagarme de nuevo eso como ya se sube la velocidad de la circulación de dinero por necesidad si no fuera interés o renta tú tendrías todo el tiempo para ganar dinero y luego la circulación va más lento entonces esta renta realmente me parece que tiene un gran función si pero hay que ver como hablaba de antes si 100 pesos se crece se vuelve 600 está bien pero que 100 pesos se vuelvan 10 mil es absurdo y de hecho es el interés la causa del crecimiento continuo que necesitamos producto interno bruto tiene que crecer cada año ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y luego la competencia sobre todo que anima la competencia entre nosotros es que tenemos que pagar el interés ¿por qué? si yo le distribuyo grabados de antum o grabados imagínense pinturas distribuyo hago mi pintura le doy a ustedes una de mi pintura o 10 10 pinturas de mi pintura cada uno de ustedes y al final del año le pido una pintura de interés si ustedes son 10 digamos que yo he creado 100 pinturas y le pido 10% de interés de pintura que hago solo yo no existen no existen estas otras 10 pinturas y que pasa ustedes tienen que competir y claramente alguien va a quebrar y yo le chupo la tierra el carro la familia la casa le chupo todo y es una cuestión matemática y entonces y esto es el segundo efecto del interés y el tercer efecto del interés es que quien quiere el dinero lo puede prestar cuando lo presta es un taso más alto de cuando y esto matemáticamente hace lo rico más rico y es importante entender que estos tres efectos la prensa ello mismo lo echa la culpa del capitalismo miren que pueden pasar estos tres efectos pueden pasar en una economía socialista en una economía comunista donde habrá producción propiedad de los medios de producción pero yo sigo haciendo mi negocio de prestarle dinero y cobrarle esto es clave entender que derecha e izquierda comunismo y capitalismo no son antagonistas en una parte sí pero son a favor del sistema monetario internacional y que se cobre un interés sobre intereses eso es humo nos distraen con ideología de derecha y de izquierda porque está bien yo soy a favor de ser dueño de los medios de producción pero como dijo Fernando el que hace la cinta es dueño de medios de producción el campesino es dueño de su medio de producción y donde está su riqueza le falta ser dueño del medio de intercambio aquí en referencia justo en el punto esto es donde a mí viene la duda creo que también tiene gran aceptación porque ¿cómo mides ese valor que estás nominando en un papel en un papel moneda? ¿cómo lo nominas? bueno se tarda un día o dos días de hacerlo ¿cómo le pones un número por decirlo así para poder ser concreto y no abstracto y si es que es un día de valor de mi trabajo pero yo también he hecho un día de valor de mi trabajo ¿cómo medimos? ¿cómo podemos medir que en la escala de valores el trabajo de cada uno es complejo yo creo que es por eso que ese es el huevo que tenemos podido pero precisamente eso lo miden los que tienen el dinero lo miden se dicen que es el mercado ellos son más chingones no dicen que soy yo no, es el mercado a ver, el precio del café lo deciden en Chicago en el petróleo es el mercado decidirlo pero y lo llaman la mano invisible de Smith en economía he estudiado la mano invisible de Smith más solo la mano de los banqueros por eso los economistas Ivan Illich lo declaró un gremio de ciego los economistas clásicos ¿por qué obedecen a estos? ya es porque había que empezar a entender el valor tiempo el valor creatividad más de hechos cada uno tendría que poner su valor y luego en la comunidad que lo aceptaría porque le dices el café 15 tú el otro lo vende a 25 Alex lo vende a 25 pero la gente luego va con Alex ¿por qué? porque el de Alex de verdad es un café increíble entonces el valor se gana es meritocracia ¿por qué el tamal tiene que costar igual cuando uno lo puede hacer bien sin productos? es algo que la comunidad decide pero nosotros somos la comunidad entonces tal vez no difundimos el trabajo de es decir al conocer el trabajo de otro es difundir su trabajo en este sentido porque ¿cómo yo puedo valorar su trabajo si uno lo puede hacer en un momento dado el llegue y sabes qué te doy esta mercancía por esta otra mercancía y mira que mi trabajo está siendo reconocido en mi comunidad ¿no? pero lo veo muy problemático es que todo ese sistema de dinero es que en vez de tener un valor entre nosotros el valor existe en el papel y eso nos quita mucho de la posibilidad de valorizar cosas más cualitivas ¿no? entonces pensamos en objetos ¿no? al final hay dinero como un objeto y hay también los objetos y pensando si voy a comprar esto o esto sí que hay comparación de precios y puedo calcular qué son mis opciones ¿no? sí, pero también hay que entender que el valor no es fijo imagínese el valor de un vaso de agua por una persona que tiene sed y la misma persona que acaba de tomarse tres litros de agua no entonces han logrado canalizar demanda y oferta ese es el y han destruido el trueque el cencio las cosas ¿por qué uno puede ir a cambiar? ayer fue en el hallazgo cambió con un chayote queso entonces se pusieron de acuerdo en cuánto valía el chayote si tres pesos o cuatro pesos una vez que se pusieron de acuerdo que el chayote valía cuatro pesos la señora del queso le dio cuatro pesos de requesón por eso también además mira el chayote yo lo hago lo cultivo en la casa lo cuido lo digo no mira lo puedo conseguir esto se vuelve un instrumento para salir de este monopolio pero sobre todo la cosa ahora más práctica y fácil es la diferencia de precio que tiene con esto si estamos viviendo en una casa donde nos suben la renta cada mes y otro nos ofrece una casa no de propiedad pero gratuita ¿qué esperamos a ir a mudarnos en esta casa sin pagar la renta? esto es el trabajo que están haciendo los compañeros de Espinal Veracruz y que sugieren que cada grupo haga su propio tumi en trayaco está surgiendo tumi en trayaco aquí en Oaxaca vamos a hacer tumi en Oaxaca cada uno puede hacer su propio dinero la bisnaga su mismo papelito que equivale a 10% de descuento ¿por qué no le imprime dinero bisnagas? y luego la gente tú mismo puede ir a comprar con otras personas si otra persona lo acepta dice ok te lo acepto porque sé que puedo venir a gastar aquí y ya puede ser más del 10% uno te puede pagar una comida de 200 pesos 100 pesos y 100 bisnagas y tú sí tú le das valor a las bisnagas ok como yo con el favro que imprimí yo es mío esto moneda personal si yo quiero cobrar mi servicio turístico con esto si uno llega yo digo sí claro no al 100% o depende ¿cómo lograste estos papelitos? vendí algunas cosas con esto entonces te lo acepto nos hacen creer que la solución es complicada que el mundo es difícil que el ser humano es idiota es competitivo guerrero no se han vuelto así si uno nace así y yo no lo estoy para nada me estoy diciendo esto tiene más valor de esto esto no tiene tiene valor numismático pero tú tienes que olvidarte del valor numismático tú tienes que concentrarte en el valor comunitario en el valor real de las cosas acepta otra forma de pago y aprende a cultivar la tierra a ser artesano a ser músico a ser cantante oficios para que el valor se pueda medir en beneficio a la comunidad tú estás haciendo algo que beneficie a la comunidad sí o no así se puede medir fácil las cosas o tú estás trabajando por el sistema explotador piensa en cuántas personas ahora lo que trabaja por el estado por el banco por instituciones están trabajando contra el sistema pero dices no tengo de otra sí o sea hay que parar esto ¿por qué? ahora que todavía podemos usar papel ¿por qué el futuro si no hacemos algo es un chip es la tarjeta electrónica dentro la piel y que sirva como documento de identidad en forma de pago de ahí no habrá salido o sea no podrá tendrá que pagar impuesto ¿por qué? ¿cómo puede evitar? el control lo tendrá ¿cómo puede salir pasando una frontera con un chip? sabrán dónde estás o sea peor del robot esto es el futuro y yo no quiero esto es por mi hijo por eso estoy aquí no trabajando por mercancía de los bancos sino trabajando por la comunidad Víctor seguimos en contacto bueno hay una página de internet hay libros ahora si quieren escribirse gratuitamente la única cosa por escribirse a TUMIC es producir algo o comercializar algo por la comunidad un servicio todo tipo de servicio también en forma no diaria o sea no es que se tiene que hacer trabajo primario también uno puede escribirse ofreciendo otros productos que hace de vez en cuando para participar a Tianguis entonces y no hay costo pero cómo empiezan a imprimir por ejemplo como digamos bueno vamos a empezar unas monedas ¿en qué pasamos esto para empezar la construcción de valor entre nosotros? ¿cuál sería la base? los compañeros de TUMIC como dije por hacerlo más fácil lo pasamos en el pesos lo pasamos en el pesos y lo que claramente para imprimir 50 mil TUMIC se gastan 3 mil pesos 2 mil 800 ¿qué sería lo que te cuesta el papel? sí la impresión lo imprime en Jalapa lo imprime en Jalapa entonces y estos 2 mil 850 pesos lo recuperan con dorativo o con la tienda del TUMIC que vende productos y el 5% va en la caja o yo un año me pagaron 3 mil pesos para dar charlas sobre estos y compré 50 mil TUMIC lo apoyé yo porque es hay que entender que la mejor forma de invertir pesos es invertirlo en la comunidad pero luego ¿en qué lo inviertos? mira invierto 3 mil pesos para crear 50 mil TUMIC es una inversión que vale transformo 3 mil pesos en 50 mil TUMIC y claro para mí esto eran 180 euros por eso la cosa es a mí me viene mucho más fácil estar aquí y no caer en la trampa de trabajar por pesos porque yo esto yo lo veo 3 euros estos y 3 euros es una coca cola en Italia si yo de verdad quiero trabajar por estos regreso a trabajar en el turismo en Italia 10, 12, 15 euros la hora estoy ahí 3 meses y me vengo para acá esto hacía pero luego vi que hijo me pagan más trabajar por la comunidad cerritos si no porque estoy en estos años que son 5 estoy conociendo personas valiosas me ha permitido conocer mi pareja me ha permitido tener estos yo yendo ¿cuánto vale chullan? comprar un hijo en adopción vale 50 mil euros 50 mil euros adoptarlo y son 2 años de práctica de viaje y luego es mi hijo de sangre entonces ¿cuánto puede valer medio millón de euros? entonces ¿me tengo bien pagado? extremamente bien pagado si esto la persona lo haciera un día al mes trabajar por la comunidad o mi compañero ya está trabajando voluntariamente más de un día esto estamos y con el túnel nos ponemos en redes todas las personas nos ponemos en redes hacemos una red de personas honestas porque la criminalidad está muy bien organizada han creado sus religiones sus estados su dinero sus leyes sus países su país es criminalidad organizada extremamente bien que ahora regresando a la red cierro con las conclusiones iniciales los problemas el peligro viene de lo que pensamos sea cierto y no lo es el estado la religión los bancos son criminalidad organizadas y nosotros le portamos respeto y que si la persona se entendiera como funciona el sistema monetario y bancario la revolución empezaría pero eso me gustó mucho que vino un periodista porque hay que difundir ya se fue hay que difundir estos difusión por eso los TUMIN han logrado a diferencia del Tlalo que tiene 20 años difundirse en 15 estados que tiene su medio de difusión que le permitió defenderse de los ataques del Banco de México claro lo acusaron de falsificar dinero y ellos contestaron no estamos falsificando pesos tú como sociedad anónima tienes derecho de autor sobre pesos pero no tienes derecho de autor sobre el TUMIN el TUMIN es nuestro y si nosotros queremos darle las cuatro funciones o tres porque la unidad de valor sigue siendo el peso pero queremos darle el valor del dinero como forma de pago nadie puede impedirnos como yo uso una libreta como esta no sirve respaldo legal sirve un respaldo comunitario pero que es el equivalente como si con la moneda impuesta digamos a los bancos por el TUMIN que es el equivalente que es la forma equivalente del banco que tiene para gestionar no no para decir como controlar ahora tenemos que impedir más ahora tenemos que es toda una chamba un trabajo necesitamos contadores es un trabajo porque estamos ofreciendo un trabajo de medir el crédito entre las personas estamos mediendo el crédito quien más aporta digamos tendría que ser retribuido porque lo estamos haciendo porque ahora la dependencia de medir es altísima la gente no yo ya esto no lo hago sino me dan algo a cambio solo yo veo que voy a decidir mucho a cambio lo veo porque he podido analizarlos año más años y me he enfocado bien en estos cuánto vale estos he ganado muchísimo más que cobran y luego mi padre no me apoyaba económicamente pero viendo todo el trabajo que hago han decidido tú no quieres comprarte una casa entonces te apoyamos para que pueda vivir en México mejor entonces no no regresé a trabajar en el turismo por eso fue el cambio entonces no necesito y luego ya no trabajaba bien con los turistas porque digo tengo que trabajar con gringos solamente porque su moneda se cambia más porque no es un pesos que equivale a 17 euros así que podía trabajar con mexicanos allá en Italia tendría que trabajar por el enemigo prácticamente entonces ya en el 2010 no estaba trabajando bien en el turismo había perdido todo mi gusto porque yo siempre trabajaba he sido pagado para atraer un turismo porque me gustaba enseñarles y varias veces han caído chicas en la casa al final del tour ¿cuál otra forma de pago? mejor cuando eres joven no seas soltero oye pero curiosamente ahora que curiosamente que ahora están vendiendo al país el petróleo mexicano ha bajado ¿no? curiosamente porque ellos quieren tener más pesos ¿no? devalúan el peso para ellos tener más pesos y poder comprar más cosas mexicanos y ganar más cosas de muchas cosas y es un control que hacen ellos de 17.50 ahora estamos locos y si lo piensan desde los años 30 es 17.500 a 1 en los años 30 un dólar era 2 pesos mexicanos han pasado de 2 a 1 a 17.500 a 1 es una caída 17.500 y el Banco de México tendría la función de cuidar estas cosas ¿cómo podemos delegar la función a un grupo privado? y los dueños del Banco de México son los mismos dueños del dólar y ahora son los mismos dueños de la moneda china ¿por qué se va a desplumar el dólar? la burbuja es cíclico el interés llega a un punto de colapso pero para que no se vea que es un colapso del sistema bancario en sí monetario organizan guerras mundiales y le echan la culpa a ellos primera guerra segunda guerra crisis ya empezó la guerra bueno un poquito de eso que me explicabas de los controles creo que el mismo sistema es un control lo que se respondió era que es el individualismo es el liberalismo no es el liberalismo es eso que lleva tanto la competencia directa entre un productor y otro productor es ahí donde ya no a que existe la publicación porque es la competencia porque te veo como un enemigo que no te lleva ningún un trabajado de la expansión realmente pues es eso lo que tenemos que hacer es dinero y cumplir para tener confianza no porque pongas el mismo trabajo que yo no tengo que ir y yo quiero ganar el tiempo porque nos buscamos una alternativa que concluya vamos y ofrecemos un valor y valores que son los otros dos hacen ese mismo trabajo pero juntos hacemos un mejor trabajo y nos hacen creer que yo y tú dos más dos hace cuatro pero no es así porque a veces un pintor se munte a un promotor explota la cosa si no hay que vernos como amigos no como enemigos y eso es lo más difícil pero funciona yo estoy aquí tengo 43 años le puedo decir que como marco funciona funciona y la universidad no estudiaba hicieron una investigación sobre el hecho que uno empezaba a hacer positivo a la mañana hacer un favor a otra persona y estudiaba y veía como la sociedad el hecho que uno recibía un favor se volvía automáticamente y al contrario cuando uno empezaba con un torto con algo feo replicaba el feo que había recibido por eso a Jui cuando los niños hay que darle el más amor posible se la replican odio y la televisión solo replica malas cosas la noticia buena no sale en el que viene el túnel salió de casualidad por un error de Televisa el 4 de enero 2011 salió en Televisa leyó una publicidad y se defendieron con esto como en casos por ejemplo si hay digamos una comunidad un grupo que está tiene una economía de reciprocidad ¿no? entonces está muy bonito porque es todo a nivel humano ¿no? has visto hay como un problema cuando se entra como por ejemplo nosotros trabajamos juntos tenemos problemas que van a dar sobre un acuerdo que no hace parte de ninguna manera pero si queremos mejorar no es una de trabajo entonces igual estamos a veces con la entrada de un dinero se rompe ah no esto sí esto sí no 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 hay que entender que el túnel sirve cuando no se no hay estas cosas de una forma casi de instruir esto es un instrumento hay que saberlo usar hay que saberlo usar pero de una forma también lo que trabaja en el TUMIN promotor hay que retribuirlo en TUMIN hay cuestiones como estas yo digo que no yo digo que no porque los beneficios llegan pero claro piense que Soto Castro lo quitaron de trabajo a la universidad que tenía y sí lo están apoyando los otros amigos nos lo apoyan así sí se ha creado una red de solidaridad de reciprocidad pero sí el problema siempre está pero pero hay que entender bien que este puede ser el problema pero de una forma ahora necesitamos el 10% el TUMIN de uno de lo que vende uno en pesos claro si uno lo regala no tiene que dejar de regalarlo pero las cosas se van también se van dando las cosas llegan los problemas se resuelven ok creo que ya se apagó terminó el video porque ya no había más de está funcionando se apagó un saludo ah no sigue sigue ah ok